Este, cambiemos de equipo, ingresamos en un par de minutos. Si vos, si no, en la semana coordinamos una entrevista cuando tenga más propuestas concretas para los peruanos en el exterior, que por lo visto hoy no las tienen. Quedamos así. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo a ustedes. Me parece bien. Tengo un problema con la señal. Un abrazo. Sí, que viva. Espero de que cada uno de los congresistas agenden en un solo nivel los grandes problemas que tenemos en la liberación. A eso íbamos. Es decir... Yo tengo una agenda que cumplir. Yo te agradezco bastante por el espacio. Creo importante, yo tengo una serie de sindicatos esperándome en este momento en Lambayeque. Muchas gracias por este espacio. Yo convoco a la más amplia unidad del pueblo peruano. Secundarias, univoces en el camino. Hemos conversado ya con ellos. Primero nos ordenamos. Y luego, no es que cada uno se manda por su lado. ¿Y el país cómo está? Entonces tenemos que ser respetuosos. Muchas gracias, Jorge. Yo te agradezco bastante. Lo último que quiero decirle a todos los electores que están mirando. Quizás a ese 90% que aún falta. Gracias.